¿Qué es el fotógrafo Rodrigo Petissier? Soy el fotógrafo Rodrigo Petissier. He tomado fotografías desde que era niño. Siempre he tenido una cámara en las manos. Más tarde, cuando crecí, estudié en UNIAC. Y he tomado fotografías para matrimonios durante bastante tiempo. Siempre llevo más de un cuerpo de cámara, algunas baterías, más de un flash y algunos objetivos. La idea es que si alguno de estos equipos llegara a fallar, que afortunadamente nunca me ha sucedido, pero si alguno llegara a fallar, tengo como seguir trabajando en el matrimonio. Ofrezco tres opciones para realizar el trabajo, cada una con sus respectivos valores. Y en una de ellas, también llevo paraguas de iluminación, para crear una iluminación de estudio. Siempre estoy tomando las fotografías formales de los matrimonios, como la entrada de la novia por el pasillo de la iglesia, luego la postura de argollas durante la ceremonia, el beso de los novios, y luego en la recepción, también, en el recorrido por cada una de las mesas de los novios, saludando a sus invitados del lanzamiento del ramo, y todo eso que corresponde a las fotografías formales. Pero siempre estoy muy atento, también, a esas fotografías espontáneas, que se dan en situaciones entretenidas durante el matrimonio. Me gustan mucho esas fotografías, estoy pendiente para revisarlas todo el tiempo, y sé, por experiencia, que los novios también las disfrutan. Les gusta tener esas fotografías en su álbum, o en el pendrive que les entrego, con todas las fotografías que tomo durante su matrimonio. Para contactarme, pueden hacernos el whatsapp que aparece aquí abajo, y si me llaman, les doy más detalles de cada una de las opciones que ofrezco. Espero que nos veamos en su matrimonio. ¿Ok? Como les decía, soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. Hasta luego. Gracias.